biblia en mano le repito y muchos nosotros usamos lo que la biblia electrónica en los celulares y está bien pero no perdamos nunca la costumbre de ésta de esta biblia ok ok en papel en papel es muy importante y más que estamos últimos tiempos y qué tal si le quitan ustedes no tienen papel y la tiene el tiempo en el celular y viene y quitan internet porque eso va a pasar va a ver va a pasar la persecución tremenda que entonces es bueno tenerla también aquí la quita por aquí tenemos la palabra de dios aunque en nuestro corazón bien entonces vamos a ir con calmita a desarrollar temas esto es clave para que usted como nuevo cliente o ya cliente ya ya viejo entre comillas aquí ninguno es viejo mi hermano al menor mano yo sé que los cerros son viejísimos y reverdece o no o no te apató a meter uya mayra efraín anna roya el milton clarisa así es bien una norma también para contra nos pregunten otro contemos a alguien vamos la de jesucristo podemos podemos explicarle que explicarle esto es clave entonces lo primero que todo cliente debe tener es bueno chimana inés es de que sean salvo seamos salvo usted como no voy a dirigir como un nuevo cliente usted como un nuevo cliente tiene que estar seguro de su salvación ser salvo y conocer los versículos bíblicos de pronto no se no se va a memorizar el número que parte de la biblia pero que usted tenga el conocimiento ese ok y que está la biblia lo que se lo que es la salvación la salvación a ese dice o dice que pasó en espina tranquilo ya está conectada ya está conectada que lo principal bien entonces váyanse por favor quiero que vayan al libro de efesio váyanse al libro efesios 2 1 capítulo 2 versículo 1 vamos a ir rápido vamos muy rápido hasta acá bueno ni tan rápido ahora quiero meterse que quede claro esto iglesia quede claro que porque hay mucha gente que está descuidada en la salvación y tienen 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 una doctrina rara diciendo que la salvación que la persona que acepta jesucristo la persona puede pecar y hacer lo que sea que salvo eso es una mentira del diablo ok eso es muy clave porque usted es ha escuchado su rumore por ahí incluso hay doctrina por ahí salvo siempre salvo no 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 usted la salvación es por gracia y por la obra que hizo es una cura del calvario ok ok pero a ti no bueno después le digo después le digo ya vamos a adelantar muchas cosas aquí vamos entonces vamos a los versículos efesios 2 capítulo 1 ok veamos la condición en que está la mayoría de gente y que nosotros antes estábamos ok primero es cómo está por qué por qué por qué por qué por qué otra mitad salvación salvo por qué para qué mira cómo es el punto aquí es clave ok marco y me dice debemos ver con qué hace funcionar las cosas eléctricas en internet ok bien entonces si veamos cómo estábamos nosotros para ver si necesitamos ser salvo o no salvo entonces en efesios 2 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados oh 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 me digo mira lo que hice aquí mira lo que hice aquí que es importante por favor tengan la biblia todos todos sin excepción tengan la palabra de dios efesios capítulo 2 versículo 1 mira lo que hice aquí y él hablando de jesucristo el jesús os dio vida a vosotros a usted y a mí cuando estamos muertos en vuestros delitos y pecados tremendo yo no sabía de que nosotros antes de conocer a cristo jesús estábamos muertos muertos en otros delitos y pecados o sea éramos estamos muertos o sea que la gente que anda por ahí que todavía no conoce a jesucristo son muertos cuando digo muertos muertos espiritualmente ok ahora bien muertos a través de por el pecado por el pecado y como todos nosotros todo el mundo todo el mundo ha pecado entonces ahí hay un problema tremendo que hay ok el cual como es un problema se necesitaba una solución el mundo entero lo que ve la gente lo chino lo que sea por ahí la gente que practica pecado están metidos en un problema y necesitan una sal una solución una bendición baldo castillo yo lo bendiga hermano necesitaba una una sal una un problema problema necesita solución cristo jesús es la solución a ese problema ok a través de jesucristo nos da vida nos da vida porque antes estábamos muertos en pecados estamos muertos en delitos entonces esa es la condición de nosotros la vida pasada así de sencillo es lo triste es que uno andaba metido ahí estábamos muertos y pensamos que estábamos vivos pensamos que estábamos bien gracias a dios que dios dio la solución porque la gente no sabe de que está metido en tremendo lío y por andar en pecado si se muere el infierno y eso es terrible por eso nosotros tenemos que posurarnos en predicar el evangelio y que todo el mundo conozca el evangelio a cristo jesús ok bien vamos ahora incluso aquí aquí dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo estoy en el mismo Efesios siguiendo la corriente de este mundo wow conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia tremendo eso era nuestra vida pasada ¿ok? otra vida pasada pero es la importancia de uno conocer a jesucristo y mantenerlo abrazado a jesucristo bien entonces vamos ahora al libro de romanos capítulo 3 versículo 23 vamos a ver si de pronto recuerden que la biblia la biblia ella misma nos habla o corrobora con otros puede ser dentro de la misma biblia entre el mismo capítulo o en el mismo o en el sino el capítulo el mismo el mismo libro o si no en el mismo libro uno puede apoyarse en los otros libros de la biblia eso es cuando uno hace los estudios los estudios de la biblia alguno busca fuentes bueno ese es otro punto un punto bien entonces vamos al versículo capítulo 3 versículo 23 versículo 23 romanos capítulo 3 tengan biblia Miguel biblia ok dice aquí versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia mucha paciencia los pecados pasados ok entonces el punto aquí es este dice la palabra de Dios en el versículo 23 que es el tema por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios todos todos no hay ni uno todos pecaron o todos pecamos es más todos todas pecamos bueno quiere decir que vamos a ir pecando vamos a procurar uno santificarse dejar el pecado toma esa acción ok ok pero nosotros desde que Adán y Eva llegaron aquí pecaron todo el mundo quedó enredado ok y todo el mundo pecado entonces esa es la vida antigua pasada que todavía hay mucha gente metido ahí y ojalá que algunos de ustedes no todo está metido en el cuento con un rollito raro por ahí con cuentico por allá tiene una mujer dos mujeres por allá haz de pornografía cuidado ojo cuidado eso usted antes si era permitido no que era permitido antes usted el mundo lo permite eso es muy común pero la vida cristiana por eso usted como nuevo creyente por favor usted empiece desde ya a aplicar todo esto apóyese en jesucristo para que lo ayude recuerde que aunque usted quiera dejar el pecado no va a poder solo puede a través de jesús por eso la importancia de conocer a jesucristo importancia entonces entonces la condición de nosotros estábamos grave amano efráin maria eugenia luis miguel todos están conectados ahí norma estábamos grave la estábamos la vida pasada porque usted a partir de hoy si usted nuevo creyente usted empieza una nueva vida una nueva vida en Cristo Jesús vaya ahora váyanse por al libro de Juan 3 18 dice aquí Juan 3 18 incluso en un versículo muy conocido antes de Juan 3 16 dice tenga la vida Juan capítulo 3 versículo 18 18 el que en el cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios hermano ahí ahí estábamos usted y yo antes de conocer a Jesucristo estábamos condenado pasado estábamos condenado estábamos frito estábamos aquí ve llevado como dicen por ahí en Colombia condenados condenados con el hebreíto condenado muerte el infierno gracias a Dios que usted y yo hoy conocemos a Jesucristo conocemos la palabra de Dios tremendo entonces estábamos condenados hermano váyanse ahora a la obra que hizo lo que hizo nuestro Dios por nosotros ok volvamos de nuevo a Efesios capítulo 2 versículo 4 al 5 eso está bueno aquí vamos a hacer un repaso de la palabra de Dios mi hermano que es importante entonces Efesios capítulo 2 versículo 4 a 5 dice pero Dios pero Dios cuando dice un pero mi hermano prepárese que es rico en misericordia aleluya por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos mi hermano la misericordia la misericordia de nuestro Dios que nos envió un salvador estando 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 usted y yo todavía muertos en nuestros pecados que gran amor nos dio nos dio vida nos dio vida juntamente con Cristo el poder de la resurrección iglesia Cristo murió Cristo murió Cristo resucitó le demostró al mundo que él venció la muerte y que después de la muerte en él hay vida y nosotros cuando aceptamos a Jesucristo la vida de él entra a nosotros o está con nosotros y es por eso que andamos en victoria la salvación la vida de Cristo en nosotros nos dio vida juntamente con él mi hermano esa es la tremenda obra de gracia de misericordia inmerecimiento inmerecida por usted y por mí inmerecida porque estábamos muertos en nuestros pecados mi hermano aquí no se escapa nadie nadie antes éramos los mentirosos éramos estábamos llevados mujeriando éramos totalmente ahí arrastrados por la por lo que el mundo la obra tremenda que Dios hizo iglesia mi hermano que ahora sí vamos para el cielo cual aleluya tremendo lo que Dios hizo con nosotros vamos otra vez otra vez a romanos 5 8 aquí para adelante para atrás para adelante esto es tremendo 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 usted el que no conozca de escrito envíle usted esta este este esta 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 clase envísela 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 y que Dios obre en él o en ella vamos a romanos el libro de romano capítulo 5 versículo 8 veamos ahora la obra completa de Dios lo que hizo más Dios muestra su amor para con nosotros iglesia en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el libro de romano nos ratifica eso iglesia wow 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 Cristo esa es la gracia que es gracia favor inmerecido merecemos castigos una ley merece castigo pero dice no cálmate cálmate yo me pongo por ti yo recibo por un golpe yo pago la deuda que tienes tú debías millones yo esa deuda la pago tú no te quedas exento esa es la gracia de Dios eso se llama gracia favor inmerecido la misericordia de Dios que es un día de alma y usted recién convertido también más porque usted no conocía nada del Señor pero la gracia de Dios lo mantuvo usted vivo no permitió que muriera igual que nosotros yo a mí cuántas veces mi Dios me salvó y yo incluso había un tiempo a mí un tiempo me enteré me enteré después de que a mí me habían mandado a matar mi hermano me enteré después o sea que a mí me hubieran matado yo no iba a saber ni quién ni por qué la gracia de Dios me salvó guay y así muchos de ustedes han estado por morir accidente y la gracia de Dios y ahora estamos en Cristo Jesús que si nos matan lo que sea vamos para el cielo pero antes estábamos requete mal llevado eso fue tremendo lo que a mí me dijeron eso de que me dijo me lo dijeron después de los años me comentó me comentó un amigo el lo que estaban haciendo conmigo lo que estaban planeando conmigo para para quitarme la vida tremendo entonces la gracia de Dios me guardó y a usted lo guardó y ahora nos ha revelado a su hijo Jesucristo aleluya yo no sé mi hermano yo no sé por eso nosotros ahora hermano Mari nosotros nosotros ahora hermano hacemos más por por Cristo aquí estamos usted predicándole aquí estamos aquí el tiempo nosotros que es vida dedicándole a usted enseñándole que en guerra espiritual todo por Cristo porque él hizo todo por nosotros a Katy Juan Edgar Nico Juana él hizo todo por nosotros sigamos aquí como otro su gran amor Jesús de Nazaret vamos de nuevo a Efesios capítulo 2 8 9 perdón ya estuvimos aquí ya estuvimos aquí ya estuvimos aquí a ver bueno no está de más no está de más de Silo no está de más de Silo porque por gracia soy salvos perdón ahora si vamos perdón ya no había dicho antes vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 ok porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es de don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no por obras por gracias somos salvos por la fe en Jesucristo que fácil no que fácil la salvación es por Cristo no por obras y lo hacen por no por obras para que la gente no se gloríe ah pues como yo doy con plata comida a los pobres ya tengo la salvación no es por obras entonces el que no tiene plata no puede darle comida a los pobres entonces no es salvo no no es por obras no tienes que ver con nada si hay que ayudar lógicamente pero no es por obras yo voy a no es por obras no por mi apellido por mi empresa eso no es por obras pero darle la comida a los pobres lo que sea no es por obras dice aquí para que nadie se gloríe nadie se jate la mayoría gente te pregunta ¿eres salvo? si claro ¿por qué? ¿por qué tú mereces ser salvo? no porque yo hago el bien porque yo ayudo yo doy al plata de limona yo ayudo aquí yo ayudo allá yo claro yo no soy mala persona yo soy salvo por eso no 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 la gente confía en eso la gente confía en eso o nosotros antes confiamos haga usted la encuesta ahora la gente hey eres salvo o no salvo y ¿qué es eso? y le explica bueno yo me considero yo soy bueno yo para el cielo porque yo soy bueno incluso hay gente que ha muerto muerto gente que ha hecho cantidad de obra y le dicen no que Dios lo tenga ya ese hombre bueno ese hombre tiene el cielo asegurado ese hombre será bueno no pero no conoces a Jesucristo no conoces a Jesucristo cuando uno conoce a Jesucristo ahora ese conocer a Jesús le hace hacer dar uno a hacer o sea el conocer a Jesucristo nos mueve a hacer ahora sí obras no lo contrario ok nos impulsa nos impulsa a hacer obra aquí conozco a Jesús y aquí esto delante de ustedes ok haciendo obras porque la fe también sin obras está muerta ok muéstrame tu fe yo te muestro yo te muestro yo te muestro la fe por mis obras que hago ok bien entonces eso fue gratuito gratis no tenemos que pagar nada es por gracia es por gracia no la merecíamos no gracias vamos ahora Galatas 3 26 el libro de Galatas mi hermano Leonardo no por obra así es Leonardo así es no por obra no por obra por obra por obra nada que ver en lo que Dios porque estamos es desventajado que no tenemos nada no ay Dios el Señor mi hermano tan fácil que es ser salvo hoy en día bueno hoy en día no tan salvo de ser ser salvo por ejemplo de Jesucristo y es cuando la gente no por eso nosotros deberes que conozcan a Jesucristo hermano usted comparta con todo el mundo esto a Jesucristo compártelo vamos al libro Galatas capítulo 3 incluso Galatas y Hebreos Galatas Hebreo y Romano son unos libros a mí que me gusta mucho Romano Galatas y Hebreos bien Galatas capítulo 3 versículo 26 Biblia en mano iglesia que se escuche el papel que se escuche saborelo versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús a mamita mía aleluya aleluya despacio pues todos sois hijos de Dios como así por la fe en Cristo Jesús sencillo todos somos hijos de Dios como así por la creo tengo la fe en Cristo Jesús sencillito ves como es fácil porque creen en Jesucristo nada más donde quedó demostrado totalmente que no es por obras la salvación no es por obras sino por creer en Jesucristo si se acuerdan en la muerte de Jesús esos hombres que estaban al lado de Jesús uno a la derecha y uno a la izquierda de pronto como usted recién convertido no escucho ese pasaje pero vaya también allá uno estaba a la derecha otro estaba a la izquierda Jesús en el medio crucificado uno de ellos uno de ellos por solo por solo hablar bien de Jesús ahí ante el compañero porque el otro compañero el otro compañero sacamos el cuento atacando a Jesús estaba clavado en la cruz ahí también ahí y este hombre este hombre acá lo reprendió y le dijo Jesús acuérdate de mí aleluya en tu reina dice Jesucristo desde hoy estarás conmigo el hombre el hombre fue salvo el hombre fue salvo huiz derechito nada de obras ni se bautizó incluso vamos a llegar al punto del bautismo ok ok vamos a llegar al punto del bautismo aquí estamos aquí estamos los fundamentos de la vida cristiana y vamos a llegar al punto del bautismo ok ok porque es muy importante porque hay gente que Dios mío que ha pasado que ha pasado verso otro punto todo este hombre sin ninguna clase de obra guas tremendo wow repita ahí usted yo soy salvo aleluya por la fe que tengo en Cristo Jesús mi señor y salvador repita gráveselo aquí o dile al diablo a la gente yo soy salvo porque tengo la fe puesta en mi señor y salvador Jesucristo aleluya aleluya vamos a ver el punto ahora ahora esta fue la vieja vida la vieja vida ahora vamos a ver ahora ajá la obra que hizo Dios ahora ajá vamos ahora a ver cómo estamos ahora Manuel Alberto Gautierre y los que están conectados ahí todos ustedes Leo todo Mario esto es hermoso esto es hermoso hermano esto es hermoso hermano se le dio un palo al diablo se le dio un palo al diablo hermano el diablo al revés apoya esta alabanza aquí y seguimos para otra parte que ok pero la otra parte está mamita amita mía está deliciosa porque la palabra de Dios porque escuchemos esta alabanza aquí como intermedio aleluya aleluya Maru Quintana escuchemos esta alabanza hermosa Gracias.